Me arrastraste contigo Y aguantamos el valle Pese a los prejuicios Supe abrazarte Sucumbí a tu espada Permitiendo su entrada En el umbral de una puerta Nunca atravesada Tus idas y venidas me ponen enfermo Ponle remedio Negamos la certeza Por miedo a involucrarnos Nuestra propia mecánica Hará todo el trabajo Tus idas y venidas me ponen enfermo Tus idas y venidas me ponen enfermo Ponle remedio Ponle remedio Tus idas y venidas me ponen enfermo Tus idas y venidas me ponen enfermo Tus idas y venidas me ponen enfermo